Igual, ey, pará, voy a comentar algo que quiero que quede entre nosotros, eh Voy a comentar algo que quiero que quede entre nosotros Pero no se lo puede encontrar nadie, eh Ayer Me comí una Grand Tasty Tour de Bacon Triple con Extra Chear, Extra Bacon y el Combo Extra Grande Sí, me la comí Entera y doblada Entera y doblada Entera y doblada, sí, que no se entere Mauro Nah, pero me la comí ¿Qué crees, tía? Bolu, tenía mucha hambre, boludo O sea, sinceramente El, el, fue el sábado o el domingo El domingo fui al cine con Milagros Fuimos a ver La Monja Claramente que La Monja es una película de mierda Yo no...